La mayoría de las mujeres saben lo incómodo que es el periodo menstrual, especialmente cuando viene acompañado de los famosos dolores. Ese malestar en la región del vientre bajo puede aparecer uno o dos días antes del periodo y permanecer hasta por tres días. La causa principal del dolor menstrual es la producción de prostaglandinas, una sustancia similar a las hormonas que pueden causar contracciones uterinas intensas. Por suerte, hay varias soluciones naturales para disminuir y aliviar el dolor menstrual que afecta tu vida en esos días del mes. A continuación te presentamos unas recomendaciones para hacer estos días más llevaderos. Jengibre. El té de jengibre es un buen remedio para aliviar el dolor menstrual naturalmente. El jengibre actúa como un antiinflamatorio y antiespasmódico que ayuda a reducir la inflamación en el vientre y el dolor menstrual. Para prepararlo simplemente coloca a hervir unos trozos de raíz de jengibre en un litro de agua durante 15 minutos. Cuélalo y bebe este té dos veces al día. Manzanilla. La infusión de manzanilla es uno de los remedios más populares y efectivos para el tratamiento de los dolores menstruales. Lo único que tienes que hacer es poner dos cucharaditas de flores secas de manzanilla en una taza de agua hirviendo e infusionar 5 minutos. Para potenciar sus efectos se recomienda beber dos tazas de este té al día desde dos días antes del periodo menstrual. Canela. Esta especia de delicioso aroma y sabor también es una de las mejores aliadas para combatir los dolores menstruales. Esto se debe a su poderosa acción analgésica, antiespasmódica y antiinflamatoria, que ayuda a relajar los músculos para reducir el dolor menstrual. Para aprovecharla la puedes rociar en postres y otras recetas o bien preparar una infusión. Albahaca. La albahaca contiene ácido cafeico que proporciona alivio para los dolores menstruales. Se puede incluir como especia en las comidas o preparar una infusión siguiendo estos pasos. Agregar dos cucharadas de albahaca en un litro de agua hirviendo, tapar y dejar enfriar. Beber media taza de esta infusión cada media hora. Estos remedios naturales son efectivos, siempre y cuando se tenga en cuenta otros métodos de prevención. Recuerda que llevar una buena alimentación, evitar malos hábitos y hacer ejercicios también es clave para prevenir este tipo de dolores. El yerberito te muestra diversas opciones para tratar las enfermedades a través de plantas, frutas y vegetales. Pero te recordamos que estas recomendaciones siempre deben estar acompañadas a la opinión de médicos expertos en la materia. Evita la automedicación, porque para el yerberito tu bienestar es lo más importante.